En el versículo número 18 del epístola de Judas Verso 18 Dice la palabra de Dios de la manera siguiente Acuérdense que estamos estudiando este día la epístola de Judas No voy a andar por otro lado Ya analizamos la semana anterior el versículo 17 Dice la escritura Los que os decían En el postrer tiempo Habrá burladores Que andarán según Sus malvados deseos Repito las expresiones nuevamente Los que os decían En el postrer tiempo Habrá burladores Que andarán según Sus malvados Deseos Tome su asiento si es tan amable Por favor Apague su celular Para que no le vaya a estar sonando Porque hay un problema Usted lo apaga ya cuando Le suena Y no tiene que ser así al inicio Usted tiene que saber desde que entra apague su celular Porque necesitamos una hora para estar en contacto con el Señor Continuando entonces Con la enseñanza Que el mismo Judas Ha estado mandando a sus destinatarios Es decir a quienes Habrán de darle lectura a esta carta Tanto Las personas que la recibieron en el pasado Como todos aquellos que la han recibido En décadas anteriores Y los que la estamos estudiando hoy en el presente La semana anterior Mencionábamos Que el mismo Judas Había Mandado a decir a los mismos destinatarios Que ellos no tenían Que olvidar Las palabras Las cuales habían recibido Como enseñanza bíblica De los labios mismos De los apóstoles La misma escritura Inclusive Enseña eso En el libro de los hechos Que los discípulos Enseñaban la palabra O sea que ellos se dedicaban Al ministerio De la enseñanza De la palabra Por eso es que un Predicador Un enseñador De la palabra No puede estar Su tiempo distribuido En todas las cosas Las cuales Hermano Hay que atender Tantos asuntos Dentro de la misma congregación El pastor no puede Hacerlo todo Por eso es que se requiere Personas idóneas Para desenvolverse En las diferentes áreas En donde el pastor No puede hacerlo Y por eso es que Una iglesia Bien organizada Entonces no Es una iglesia La cual tiene que recargarle Todo al pastor Porque los privilegios Están Distribuidos Adecuadamente Entonces En el que enseña La palabra Se preocupa En no Distorsionarla Ni mucho menos Violentar El contexto Ni el texto Ni el antetexto Sino que trata De dar La palabra De acorde A lo que Está estipulado A la luz De ella Cuando alguien Lo hace De esa manera Entonces Se convierte En una persona Que está Apacentando La grey de Dios De una manera Adecuada Uno de los grandes Escritores John MacArthur Mencionaba Las siguientes Expresiones Y decía Que todo Ministro De Dios Lo que Más Tiene que Interesarle Y en lo que Más Tiene que Estar sometido Es en la enseñanza De la palabra En su congregación La cual Dios Le ha dado O sea Que lo de más Importancia Lo de más Relevancia Es la palabra Más Que ocuparse En otras cosas Y que Dedicarse A cantar Hignólogos O a escribir Hignólogos Porque hoy Parece ser Que En las Televisoras Se presenta El pastor Como Como alguien Que tiene Triple función Autor Escritor Y pastor Pero la función De un Verdadero Ministro Tiene que Ser esa No ser Un autor Sino que Ser un Predicador De la palabra Y por eso Es que Este escritor Decía Que sobre Todas las Cosas En donde Más Tiene que Estar Compenetrado El que Va a enseñar Es en la Palabra Ese es El interés Más Trascendental O más Trascendente Por eso Es que Las enseñanzas De los Apóstoles Eran Sólidas Ahora Si una Persona No se Afirmaba Entonces No era Culpa De los Mismos Apóstoles Si alguien Salía Con una Payasada Fuera De lo que Es precisamente La palabra Esa Persona Andaba Por otro Rumbo Si usted Ha leído La escritura Santiago Escribe Y dice Que nosotros No tenemos Que ser Oidores Olvidadizos Porque En diferentes Épocas Han existido Diferente Grupo De personas Que oyen La palabra Pero no La retienen Y es Muy importante Lo decíamos La semana Anterior El retener La palabra Porque la palabra El retenerla La enseñanza Nos va a ayudar A poder Rechazar Todo tipo De enseñanza Inservible Nos va a servir Para poder Pelear Contra aquellos Que son herejes A eso se le llama Contender Por la fe No quedarnos Callados Porque el que se queda Callado Es porque no sabe Nada Hoy Más que nunca Ese Esos Legados Que aquí Se nos han dejado En la palabra Es cuando Más que nunca Tenemos que ponerlos En práctica Retener La palabra Se retiene La palabra Usted la memoriza Y le aseguro Que cuando venga El pecado También Y la tentación Si usted retiene La palabra Y la memoriza La palabra Le va a servir Para poder Rechazar Todo tipo De pecado Por eso He guardado Tus dichos Decía el salmista Para no pecar Contra ti Entonces La palabra El retenerla Eso nos va a ayudar En mucho Pero en todas Esas enseñanzas Que los apóstoles Daban a conocer Habían cierto Tipo de Expresiones Que ellos De una manera Cuidadosa Las enseñaban Porque ellos Tenían Mucha sabiduría Y tenían Conocimiento De las cosas Escritas En ese libro Inspirado por Dios Y a la vez También de las cosas Que vendrían En el futuro Hace unos Que Yo tenía Cuatro años Cuando oía Mencionar Que los viejitos Decían Vienen tiempos Difíciles Y oía Un viejito Que era parte De la familia Que dijo En donde Él ni era Ni cristiano Ni chicha Ni limonada Pero él decía Unas palabras Que a saber Donde las había oído Probablemente Él Quizás Las escuchó bien Pero él le dio Una interpretación Diferente Entonces Él decía Este familiar Vienen tiempos En el futuro En que Decían Nos vamos a comer Los unos Con los otros A saber Donde escuchó Eso Y si alguien Lo interpretaba Literalmente Cualquiera Hubiese podido Pensar Viene Canibalismo O sea Comérselos Unos Con los otros Pero no hay El por qué Está pensando De esa manera O interpretarlo De esa manera Quizás No se puede Interpretar Como canibalismo Pero La manera En que una persona Se va a comer El uno con el otro Es cuando hay Pleitos Y hay chismes Y ese anciano Tenía razón Pero Oía A otros Que también Decían Vienen tiempos Peligrosos En que ya No se va a poder Sacar una silla A las once Y media De la noche Porque me recuerdo Que de esa edad Yo A la una Nos acostábamos Nosotros Una de la madrugada Usted preguntará Por qué Porque los Abuelos Los viejitos Acostumbraban A contarles Cuentos Mitos A uno La carreta Chillona Entonces Uno El montón De cipotas Hasta una Rueda Así En forma Circular El problema Era la hora De acostarse Hermano Yo no estaba Llorando De miedo Máximo Cuando había Un pícaro Entre la familia Que le iba a tocar Los pies a uno En oscuro Entonces Pero El hecho De mencionar Esto Es que ellos Presentían Que venía algo Aunque no sabían De la biblia Porque yo me recuerdo Mis familiares Y los viejitos Que yo conocí No nos contaban Nada de Cristo Nada La única Que a mí me hablaba Del Señor Era mi mamá Que sabía Ella de historias Porque iba A la iglesia Evangélica Y en vida Nunca aceptó Ya muriéndose Y se aceptó A Cristo Porque sabía Cuál era el camino Para no irse Al infierno Y lo hizo Como el ladrón En la cruz A última hora A mí me consta Eso Porque yo escuché Yo vi Porque estaba Despierto A las dos de la madrugada En que ella Partió con el Señor Ahora Si estos ancianos Hablaban De lo que habría De venir En el futuro Que es el presente Nuestro En el cual vivimos Que no sería Entonces Cuando uno lee La palabra Y una persona Adquiere Conocimiento Sabiduría A través De la misma Revelación De la palabra Uno ya no se vuelve Un ignorante Por eso es que Los apóstoles Se dedicaban A enseñar La palabra ¿Por qué? Porque enseñando La palabra Nadie Ignora Lo que viene Nadie O sea Usted no va a estar Diciendo después Si se le ha enseñado No va a decir después Yo ignoraba No El que viene aquí No ignora Porque sabe Lo que viene Está bien En los lugares Donde no se enseña La palabra Puede entrar A las seis De la tarde Y salir A las nueve De la noche Y como no se le enseña La palabra Va a seguir siendo Un ignorante Pero cuando se le enseña Usted no tiene El por qué Ir diciendo No aprendí nada Ahora si no aprendió A dormir Se viene O a saber A qué viene Aquí a la iglesia Pero lo que más En lo cual tenemos Que compenetrarnos Es que Cuando venga La congregación Aquí no se viene A platicar A la hora del culto O sea Aquí no se tiene Que venir a platicar Si usted está Platicando Mejor sálgase Y dígale a la persona Que está afuera Vamos a chambrer De afuera Yo le doy permiso Porque si usted Cree que para eso Se viene a la iglesia Sálgase mejor Pero aquí no somos Aquí no somos Una iglesita más Palabra que cambia Es muy diferente Palabra que cambia Aprendido A respetar Al Espíritu Santo Que se mueve Y a respetar La palabra Del Señor También Entonces Yo veo El cuadro De los apóstoles Cuando comenzaban A enseñar La gente Estaba quieta Si había algún Niño gritando Le metían el dedo Una iglesia Muy disciplinada Y todos Prestando atención A la palabra Nadie Platicando Atrás Y comenzaban A enseñar Hermano Estas expresiones Contenidas En el verso 18 Porque era parte De lo que No tenían Que olvidar O sea que Esto es Agregado A lo que Yo usted Ya le mencionaba La semana Anterior Comencemos A leer El verso 18 Dice Los que Os decían Es decir La expresión Los que Os decían Hermano Es que Los mismos Apóstoles Volvían A recalcar Que esto Que ellos Les enseñaban Tenían Que tomarlo En cuenta Porque Porque lo que Estaban Enseñando En el presente Habría De servirles En el presente A ellos Y en el futuro Los que Os decían Puede En la misma Connotación Del hebreo O del griego Bíblico Puede ser Algo Pasado Porque si Pasamos A algo Del pasado Y lo comparamos Al presente Son expresiones Que se utilizan Muy distintas Los que Os decían Es en el pasado Y si habláramos Una expresión En el presente Diríamos Lo que te estoy Enseñando Lo que te estoy Diciendo Entonces La connotación En el griego Es lo que Os decían Es decir Lo que te enseñaron Pues En el pasado Recuérdalo Pero que era Lo que ellos Enseñaron En el pasado Porque es Judas Quien está Escribiendo Y dice El verso 18 En el Postre tiempo Habrá Burladores Díganlo fuerte Conmigo Habrá Burladores Es decir En esa expresión Lo que os decía Es como que Si el mismo Judas Estuviera diciendo Recuerden Recuerden Las advertencias Que en el pasado Se los mencionaron A ustedes Para que no se vayan A extrañar Y a decir Nunca nos Dijeron Nada de esto No recuerden Porque lo que Os decían En el pasado Eran como advertencias Pero cuáles Eran esas enseñanzas Con un contenido De advertencia Que en los Postreros Tiempos O días Vendrían Díganlo fuerte Conmigo Burladores Fuerte Burladores Pero quiero Ir paso a paso Para que entiende Usted mejor Primero analicemos Lo que es la expresión En el postrer Como dice el verso 18 Tiempo Esta expresión En el postrer Tiempo Lo que da entender Es la misma expresión Que significa En los últimos días Postrer es decir En los últimos días Es hablándolo Literalmente Entonces de acá Judas está diciendo Os estoy recordando Lo que se les enseñó En el pasado Pero esa enseñanza Que se les dio En el pasado Hablaba Contenía Que en los Últimos días Habrían De suceder Cosas terribles Por eso es que La expresión Últimos días Se refiere Tanto al presente Como al futuro Esa es la connotación En el griego bíblico Presente Y futuro Ahora cuando hablamos De este periodo Para Extenderse un poquito más En la explicación De los últimos días O postreros tiempos Este periodo De tiempo Tiene su comienzo En el primer siglo Mire como Como Abarca Desde el primer siglo Los postreros días Si tiene su inicio En el primer siglo Entonces Cuando Cristo vino Porque ahí Ahí se menciona El primer siglo Cuando Jesucristo Vino Acá a la tierra A traer El mensaje Que nos transformó A nosotros El mensaje Que puede cambiar La vida De cualquier persona Porque No hay Cosa Que la palabra Del Señor No cambie La palabra Es viva Y es eficaz Muy duro Puede ser Alguien Pero el mensaje Del evangelio Es lo que marca La diferencia En la vida De una persona Entonces En ese primer siglo Cuando Cristo vino Trajo las buenas Noticias De salvación Y se inicia allí Entonces Ya Lo que es Los últimos días O postreros Tiempos Que Se da a conocer En el primer siglo Con Cristo Anunciando el evangelio Esto no queda Hasta ahí Nada más Porque si alguien diría Los postreros días Nada más En el primer siglo Cuando Cristo vino A traernos Las buenas noticias De salvación No Esto mismo Que le explico Se extiende Mucho más todavía Y se extenderá Hasta su eventual Regreso Cuando Cristo Venga en gloria A eso se refiere El presente Como el futuro Cuando Cristo Venga En gloria Entonces En este periodo Que la misma escritura Señala Como los postreros días O postreros tiempos Habría Habría De darse algo Que Judas Escribe Y que ya Se les había enseñado A las personas Para que no fueran A decir No sabía Me agarraron Así de repente Como diría Alguien De sorpresa Pues todo aquel Que lee Las palabras Escritas En este libro De Judas No puede decir Que te agarraron Por sorpresa Ya está enseñado En tu mente Y en tu corazón Lo que viene Por delante Entonces Pero que viene Por delante La Biblia Nos da Unas reseñas Siempre En el Nuevo Testamento Acerca De lo que Acá se les había enseñado Y que vendría En los postreros días Quiero que usted Maneje su Biblia Vamos a buscar Algunos textos De las sagradas Escrituras Y luego Seguimos explicando Las demás Palabras Abra su Biblia Por favor En uno de los textos Bastante conocidos Mateo 24 Ahí está Mateo capítulo 24 Lea conmigo El verso 4 Por favor Vamos a leer Ahí mismo No vaya a saltearse Vamos a leer Varios versículos De ahí De Mateo 24 Lea conmigo Primero el 4 y 5 De ese mismo capítulo Dígalo fuerte conmigo 4 y 5 Leámoslo entonces A voz en cueño Respondiendo Jesús Les dijo Mirad que nadie Os engañe Siga leyendo El verso 5 Porque vendrán Muchos En mi nombre Diciendo Yo soy El Cristo Y a muchos Engañarán Engañarán Ya leyó Esos dos textos Ya los Memorizó Primero Dios Cristo Le está diciendo A usted Mira que nadie Os engañe O sea Te está diciendo Algo Te está enseñando El Señor Y esa es una enseñanza Pasada Me está escuchando Que se dio En el primer siglo Cuando Cristo vino Es el mismo Jesús Quien está diciendo esto Acá en este verso Vendrán muchos En mi nombre Diciendo Yo soy El Cristo Y a muchos Engañarán Ahora Saltémonos Ahí mismo En este mismo Capítulo Un poquito más Ahora lea Conmigo El 11 Verso 11 Ya lo tiene Ahí mismo ¿Verdad? Lea lo vos En cuello Y muchos Falsos profetas Se levantarán Y engañarán A muchos Ahora lee El verso 23 Por favor Conmigo Saltese de un solo No vaya a saltarse La Biblia Por en el suelo Hermano Si no le estoy diciendo De textos Explico Entonces Si alguno Os dijere Mirad Aquí está el Cristo O mirad Allí está ¿Qué dice? ¿Qué te dice el Señor? No le creáis Increíble Ahora lea conmigo El 24 Porque se levantarán Falsos Cristos Falsos profetas Y harán grandes Esto quiero que lo repita Toda la iglesia Y harán grandes Señales Prodigios De tal manera Que engañarán Si fuere posible Aún A los escogidos Verso 26 Así que Si os dijeren Mirad Está en el desierto Es decir El que dice Que es el Cristo Dice No salgáis O mirad Está En Puerto Rico Perdón Es el loco ese Que ha salido Está en los aposentos Dice No Lo creáis Entonces Es el Señor Hablando aquí Y que está hablando acá Lo que vendría Durante dicho periodo Que se le llama Los postreros Tiempos o que O días Que inicia en el primer siglo Con la venida de Cristo Anunciando el Evangelio Y termina Con su venida gloriosa Cuando el venga Acá a la tierra Este mensaje No lo olvide No se repite Yo siento Que no lo voy a culminar Porque la gloria De Dios Va a caer En esta noche En este lugar Ahora quiero que abras Tu Biblia Y usted va a examinar Que lo que Cristo Dijo aquí Se lee también En las epístolas Es como una repetición Óyame El que aprende De Cristo Repite lo que Él dijo Y el que Hace lo que Cristo dijo Dijo No va mal Por eso es que Si alguien lee Va a hablar como Cristo Si alguien estudia La Biblia Va a explicar Como Cristo Explicó No hay donde Meterse en líos La gente dice Y si me dan Privilegio de predicar ¿De qué voy a predicar? Pues hombre Habla de la Biblia No hable de otra cosa Aquí no se viene Hablar de otra cosa Habla de la Biblia Y cuando hable La palabra de Dios Las almas Los corazones Van a ser Compungidos Con el poder Del Espíritu Santo Veamos Lo que dice El hijo del apóstol San Pablo Hijo espiritual Porque Pablo No tuvo hijos En la carne Primera de Timoteo Capítulo número 4 Versículo 1 Primera de Timoteo Capítulo 4 Verso 1 Dice la palabra Pero el Espíritu dice O sea Pablo escribiéndole A su hijo Timoteo O sea No estoy diciendo que Esta carta Sea quien escribió Timoteo Es Pablo escribiendo A su hijo Timoteo ¿Me escucho? Ok ¿Qué dice? Pero el Espíritu dice Claramente Que en los Postrenos tiempos Algunos Apostatarán De la fe Escuchando Espíritus engañadores Y a doctrinas De demonios Hoy Hoy yo Yo me siento Privilegiado Yo me siento Privilegiado Aunque somos Un remanente Pequeño Que tiene A cumplir Cuatro años Nosotros no Escuchamos Dostrinas De demonios Nosotros escuchamos Palabras De Dios Impartida En este libro Alabo al Señor Porque somos Un remanente El cual Dios Tiene en Chachuapa Muchos Oirán Dostrinas De demonios Dostrinas Diabólicas Ahora abre tu Biblia Siempre en Timoteo Pero Segunda carta Segunda carta Ahí está cerquita Tres Uno Tres Uno Lea hasta el verso Cinco De un solo corrido También debes saber Esto Que en los Postreos días Vendrán tiempos ¿Qué? Peligrosos Porque habrá Hombres Amador De sí mismos Ávaros Vanagloriosos Soberbios Blafemos Desobedientes A los padres Ingratos Impíos Sin afecto Natural Implacables Calumniadores Interperantes Crueles Aborrecedores De lo bueno Traidores Impetuosos Infatuados Amadores De los Deleites Más que De Dios Lea el último Texto 5 Dice Que tendrán Apariencia De piedad Pero Negarán La eficacia De ella A estos Evita Con esos No te mezcles Ay Lo que pasa es que Manau No tiene amor Como yo me voy a juntar Con hijo del diablo Que anda distorsionando La palabra A eso dice la Biblia Evítalos Aquí hay palabras claves Que usted las va a entender Y voy a mencionar Algunas de ellas Para que usted Tenga lucidez Tenga lucidez En entender Lo que Voy a explicar Posteriormente Una de ellas Es Esta expresión Que dice Aborrecedores De lo bueno Esa sería La primera Y la otra Amadores De los deleites Más que de Dios Está escuchando Iglesia Son dos expresiones Claves Más adelante Usted va a entender Porque yo las he Mencionado Pero por el momento Vamos a seguir Explicando Lo demás Que dice Judas Cuando El mismo Está acá En el 18 Diciendo En el postre tiempo Habrá burladores Que es lo que Vendrá en el Postre tiempo Burladores Entonces usted No ignora Lo que hemos leído En Mateo Cristo ya lo había Dicho Pablo ya lo había Escrito A su hijo Timoteo En la fe Usted no ignora Ya tenemos Conocimiento De lo que Se dijo En el pasado Y que se está Dando en el presente Ahora Estas personas Que se le llama Acá Díganlo fuerte Conmigo Burladores ¿Quiénes son Estos Burladores? Bueno Hay tanto Que sacar En la Biblia Acerca de estos Que son Burladores Si usted Es una persona Analítica Analítica Y habrá Estudiado Bien la Biblia El mismo Pedro En su segunda Carta Capítulo 3 Versículo 3 Habla De una manera Un poco Más Diferente A lo que Acá Judas Dice Burladores Si quiere Leerla conmigo Ahí está Cerquita Por favor Ahí está Cerquita Segunda de Pedro 3 3 Ahí está Cerquita Solo que La Biblia Y lee el Verso 3 Sabiendo Primero Esto Que en los Mostreros Días Vendrán ¿Qué dice Que vendrían? Fuerte Burladores Andando Según Sus propias Concupiscencias Allá Judas 18 Dice Sus propios Deseos Aquí es Concupiscencias ¿Qué significará Eso? Preguntará Usted Deseos Es concupiscencia Y concupiscencia Es deseo Es lo mismo Pero lo dice De una manera Diferente Más explicativa Lo dice El mismo Pedro Porque deseo Y concupiscencia Es lo mismo Por ejemplo En nosotros Muchas veces Hay concupiscencias En nuestro interior Y esas concupiscencias Son malos deseos Que emanan De nuestro interior Ese es que Cuando alguien Le hace daño A usted Usted le dan Deseos De matarlo Fíjese Hoy si El hermano Si me hace otra Lo mato Esos son malos deseos Que un cristiano Ya no tiene que tener Porque si alguien Vive en el espíritu Entonces Somete Somete Su espíritu Al de Dios Entonces usted Ya no tiene que vivir Para la carne Sino para el espíritu Y tiene que andar En el espíritu Pero que tremendo Que acá el mismo Pedro vuelve a mencionar La palabra Burladores Increíble Ahora La expresión Burlador Si usted busca En un diccionario Bíblico Es la palabra Escarnecedor Dígalo fuerte conmigo Escarnecedor Ese es un burlador O sea que un burlador En el aspecto práctico Demuestra Abiertamente A su desprecio Y escarrio Para con el mismo Cristo Para con el mismo Dios Ese es un burlador Pero aquí viene Quiero explicar a ustedes Porque ustedes Tienen que entender Lo que está sucediendo Hoy en el presente Un burlador Oiganme Hay tantos Payasos de circo En los púlpitos Hoy en día Personas que usted En más de algún chiste Se ha reído de ellos Son personas Un burlador Tiene por excelencia Una cualidad Que es El mofarse Dígalo fuerte conmigo Mofarse Cuando alguien se mofa La mofa Si usted es Minucioso en leer No consiste En una parodia Es decir En algo cómico Que se ha dicho Y la gente Se ríe Desde las sillas Dicen algunos Esa es una parodia Sencilla Pastor Ligerito Pero que cae bien Para el estómago Así lo dicen Los Che Los argentinos Para ponerle más A menos Si da el mensaje Che Entonces Por eso es que nosotros Contamos parodias Para que la gente No se sienta Aburrida Y la gente Se ríe Pero yo te voy a enseñar Que eso De mofa No es simplemente En algo que consiste En una Parodia Ligera Sino que cuando alguien Se mofa Se mofa Esa persona Está Con su mofa Con su parodia Con sus chistes Está atacando Dígalo fuerte conmigo Atacando De una manera Completa A Dios Su palabra Y respeta A su pueblo Pero muchos Lo ven sencillo Es un poquillo chiste El que está diciendo Marco Cuita Allí Cuando dice Yo Busquen en Youtube Ahí está Yo Allí andan hablando De mí Dice el tipo ese Y andan diciendo Yo Entregue Los premios Billboard O Grammy Y Allí andaban hablando De mí Que yo no era santo Y andan diciendo Santirá Jehová Y dice Idiotas Ese tipo Desgraciado Dijo esas palabras Santirá Jehová Burlándose Y hace una Mofa Hace gestos Con su cara ¿De quién Se está mofando? Dice Idiotas A los que Buscan la palabra Dice Idiotas A los que Viven en santidad Está rechazando Abiertamente Burlándose De Dios Y su palabra Cuando la Biblia Dice Que sin santidad Nadie Verá al Señor Pero los Ignorantes Se ríen El ignorante Pasa por alto Lo que este Señor Hace Anunciando Los conciertos En el estadio Jóvenes Intundos Que no saben Nada No ustedes Gente Gente Tonta Engañada Por Satanás Como es El Señor Marcos Quid Y si él Cuenta un chiste Dice un insulto Se le vale No se le vale Pudiera ser No Marco Si no pudiera ser Usted Pero no se vale Un insulto A Dios No se vale Un insulto A su palabra No se vale Un insulto Al pueblo De Dios Que fue Comprado A precio De sangre Pero muchos Ignorantes Burladores Igual que él Van por el mismo Camino al infierno Marco Luis Si no te arrepientes Vas camino Al infierno Camino Al infierno Te has burlado Del pueblo De Dios Te has vuelto Ecuménico Te has burlado De Dios La Biblia dice Dios no puede Ser burlado Esa es una Tanto que aman Ustedes Tiene ídola Marco Cuida Algunos aquí Es la hora Que tú te decidas Tu Dios Tiene que ser Cristo Tú no tienes Que tener ídolos Los paganos Tienen ídolos Ay Michael Jackson Shakira Al diablo Con esa gente El que es de Dios Es de Dios Y el que es del mundo Es del mundo Y sale Otro que le gusta Hacer parodias Cómicas Dante Hebel Lo mismo te digo A ti tipo Sangano Si no te arrepientes Te vas a condenar En el infierno Te has burlado De Dios Mismo Sale diciendo Oh A mi me habían Enseñado Che Una doctrina Castrada Mis abuelos Me habían Enseñado De que Pues Venía Cristo Y De tal rato Y nunca vino Cristo no viene Dice ese tipo De graciado Se burla Del rato De la iglesia Se burla De la esperanza Gloriosa De la iglesia Hágame bien Lo que me voy a decir No tendría Chiste Ni sentido Que usted Y yo Fuéramos cristianos Y pasáramos Por la gran Tribulación Si yo me bajo De este púlpito Porque la esperanza Del cristiano Es que Cristo Venga Antes de la gran Tribulación Venga Por nosotros Esa es una Dottrina Es la enseñanza Bíblica Apostólica Pablo lo enseñó A los tesalonicenses Por eso es que Uno tiene que Animarse El uno Con el otro Siempre Cuando tú veas A tu hermano Decaído Dile Un poco más Y el que ha de venir Vendrá Vale la pena Ceñirse bien Los pantalones Vale la pena Socarse la falda Y el vestido Un poquito más Ese tipo Como Muchos Con solo Sufíxico Que tiene Atractivo Imán Como lo dijo Hebel Vale el chiste El chiste Tras chiste Y tenemos Este señor Cash Luna Que también Es lo de Satanás Si no te arrepentís Te vas directo Al infierno Ya va a ver Usted Por qué Yo con toda Autoridad Estoy hablando Porque yo No hablo De estos tipos Simplemente Por hablar Si también Se burla Del racto De la iglesia En la cadena CNN No CNN No es CNN Es enlace ¿Verdad? Perdón Corrico Es enlace Ahí salen diciendo No hay racto De la iglesia Reino El reino Aquí El reino Allá Payasos De circo Guillermo Maldonado Ronnie Chavez De Costa Rica Payasos De circo Están a puntito Que Dios Esos tipos Dios Dios los Corte Y se burlan Del Dios Mismo Se burlan De la palabra Y se burlan De ustedes De mucha gente Y son miles De personas Que lo siguen Porque quise leerles Todo ese montón De textos Porque esto Ya lo había Hablado Cristo Aparecerán Falsos Profetas Falsos Cristos La palabra Cristo Es ungido Estos tipos Y a muchos Se engañarán Porque harán Prodigios Lo verán En el canal De televisión Enlace Sanando A los enfermos Y la gente Dunda Dios está con Él A muchos Dice la Cristo Engañarán Engañarán Si fuere Posible Hasta los Escogidos De Dios Serían Engañados Por eso Es que Yo No tengo Que identificar A un hombre De Dios Por sus milagros Porque el diablo Puede levantar Paralíticos El diablo Puede Sanar Son espíritus Engañadores Y la gente Diciendo Es Dios Es Dios Es Dios El que está Botando la gente Es Dios El que hace Que la gente Vomite Es Dios El que hace Que la gente Entre en trances No es Dios Dios No es un Dios De confusión A muchos Engañarán Estos burladores Ya están hermanos Pastores muy reconocidos Aquí en El Salvador Son payasos Burladores Que a sus iglesias Les enseñaron Por muchísimos Años atrás Que había Racto de la iglesia Hoy no Hoy le han puesto A sus A sus cadenas La señal La señal del reino Enseñan En sus doctrinas Mintiéndole a la gente Que todavía Creen en el Racto de la iglesia Hijo del diablo Enseñen En la realidad Quítense la máscara De una vez Quítense la No estén sigilosamente Penetrando Notrinas Extrañas De una sola vez Digan a la gente No hay Racto de la iglesia Para que la gente Sepa Las altimañas Del diablo Que estos tipos Se esconden Pero la gente Todavía Sigue siguiéndolo No Si nosotros Todavía creemos En el Racto de la iglesia Pregúntele Por qué No enseñan Los que me Escuchan A través del Radio Pregúntele a su Pastor Por qué Ya no hay Enseñanza Del Racto De la iglesia Por qué No permiten Que en las Profecías No se diga Que viene el Señor pronto Por su iglesia Ahora callan No diga Ahora hable Del reino Mi hermana Me escribe Y dice Pastor Me callaron Mientras yo Estaba profetizando Y me dio El nombre De su iglesia Y dice Que cuando ella Comenzó a profetizar Dijo Pueblo del Señor Santifícate Prepárate Porque yo No voy a permitir Que pases Por la gran Tribulación Pronto vengo A parte Y pum La llegaron A callar Que está loca Usted le dijeron Cállese Le prohibieron Profetizar Muchos Pastores Me están oyendo En Chile En Argentina También Miembros Que estás en contacto Con tu computadora Ahorita Pregúntale A tu pastor Por qué no te enseña Del racto de iglesia Porque no les conviene No les conviene Enseñar racto de iglesia Les conviene Seguir recibiendo Platica Ve Sinvergüenzas Estafadores Cristo viene Por su iglesia A mucha gente Que se burla Del evangelio Pastores Burlándose De la gracia De Dios De Dios De Dios De Dios Toman licor Y dicen No si es Es el evangelio Dios lo que hizo Es hacernos libres Pero están llevando Muchas vidas Al infierno Pastores Que me están Escuchando A través De la radio Y de su computadora Pastor Si te han engañado Vuelve Te adiós Escudriña Las escrituras Te lo digo Porque estamos Orando en esta iglesia Por ti Por otros miembros Que los han engañado Ya no hay Docrina Ya no hay Enseñanza Del arrebatamiento De la iglesia Pero el Señor Ya había adelantado Judas Lo enseñó aquí Para que usted No se extrañe Cuando salga Un payaso De circo En la televisión Muy bien vestidos Y usted diciendo Lo dijo Él Aunque lo diga Un mismo ángel Dijo El apóstol Pablo Cuando escribe En una de sus cartas Si otro O un ángel Trae otro evangelio Diferente a este Dijo Pablo No Le creáis Y no importa Cómo se llame Ese ángel Solamente Una revelación Hay Y es la que Tenemos en este Libro bendito Que se llama Palabra de Dios Judas También habla De las características De estos burladores Si usted no está Satisfecho Con lo que yo Le estoy enseñando Véalos en Youtube Vaya Solo le pague A 50 centavos A un cibercafé Y métase Dígale Si no puede Manejar computadora Dígale Señora Dueño del cibercafé Dígale Enséñeme Póngame tal Dirección Ahí va a haber Los tipos Los mismos pastores Bailando hermano Burlándose Del rato De la iglesia Contando chistes Y dice el verso 18 Con el cual Vamos a culminar Las últimas expresiones Y andarán según Sus malvados deseos Esa es la característica Sus malvados deseos Son sus propios deseos O sea que estos tipos Rechazan deliberadamente Los juicios De Dios Y prefieren en su Lugar Un estilo de vida Marcado por el pecado Viven para el pecado Cuatro o cinco mujeres Les importa Siguen hablando de Dios Y son pícaros Conozcan los Quienes son hermano Por lo que uno Tiene el valor moral De decir esto Y porque Se ve No es que Yo estoy inventando No es que Yo estoy repitiendo Lo que dice El hermano David Jamon No estoy repitiendo Lo que dice Antonio Bolaines No repito Lo que dice El pastor De España O lo que dice El pastor De allá En Ecuador Otro que tiene Sana doctrina Sino que yo leo La Biblia Y usted ve Estos tipos Como andan Increíblemente En sus propios Deseos Son personas Inmorales Que rechazan La autoridad De Dios Desafían La autoridad De Dios Imagínese Que sale un tipo Desgraciado Diciendo Yo si quiero Ahorita mismo Le digo a Dios Hace esto Y él lo hace Como nosotros Que somos barro Yo no tengo El atrevimiento De decirle a Dios Hace esto Ya Hay gente Que aquí pasa Cuando yo oro Y muchos se van Enojados Y tristes Porque quieren Que yo les dé sanidad Yo no soy El predicador De sanidad Yo soy instrumento Nada más Dios quiere Al que quiere sanarlo Sana Al que quiere llevárselo Se lo lleva Las campañas Yo yo dejo Que Dios Haga la voluntad Los pastores Piden Dice Un pastor Cuando yo Pues le invité Me dice A predicar Pero yo quiero Que 50 almas Hayan Yo le digo No esté en mí El dar salvación Y quiero que después Que hayan 50 almas Toda la gente Sea sana Yo no soy Dios De él depende Todo De él depende Salvar Y de él depende Sanar También Como yo voy A atreverme A decirle Dios Hazlo ahora Yo soy materia La materia No manda a Dios La materia Obedece Al que lo creó Ya se dan Estas situaciones Están apareciendo Muchos burladores Negando el racto De la iglesia Insultando a Dios Imagínense Salen chistes Como estos En la televisión Ahí Diciendo un niño Una vez Me comentó Papá ¿Cómo es Dios? Y bueno Ahí viene el chiste De tipo burlador Y dice Bueno Dios es chino Le preguntó al papá No Le dijo Entonces Dios Es 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 Blanco No Entonces le dice Yo le dice El muchacho Yo creo que Dios Es Michael Jackson Le dijo Que desgracia De cosas Que se dicen En los púlpitos Eso no tiene sentido Como lo que le conté El lunes que estaba enseñando Ayer fue O el domingo Creo que fue en la noche No creen ustedes Que es un escarnio No es una burla Decir que María Era dueña de una cantina Y que por eso Vendió el vino Allá Allá Los que hicieron La boda En Cana de Galilea Y cuando se terminó El vino Como ella era dueña Del vino Entonces no No podía traer Otra garrafa Más de vino Entonces le digo A Cristo Se terminó el vino Tenía plata Dice Otro dice Que Jesús Era rico Y que nunca fue pobre ¿Acaso no son Blasfemias esas? Por eso es que Cuando aparezca Alguien diciendo ¡Poder de Dios! ¡Los enfermos Son sanados! Miren Les voy a dar Un consejo Hermano Aquí en esta congregación Hay gente que todavía Acude a vigilias Donde hay personas Que Ni son de Dios Se dicen llamar profetas Aquí no vienen Las vigilias Y casi no vienen A los cultos Pero Ponen sus oídos Para que otro Les diga tonteras Y allí le gusta Espíritu de adivinación Le gusta Están involucrados Ustedes tienen que tener cuidado Cuando haya gente Que le invite Aquí vengo a traerle Hermano ¿Dónde la profeta? A usted no le ha amanecido Usted no tiene Su vida firme En la palabra de Dios Su vida está fundamentada En milagros En brujería A muchos se engañarán Por eso es que El colador De toda profecía Y de toda tontera Que los hombres hagan Es la Biblia Yo no me trago Cualquier tontera Que alguien vino Hace poquito La semana pasada Diciéndome Me espero aquí Me dice Pastor le traigo Un mandamiento chiquito Y le dije Sáquelo Sáquelo Porque voy cansado Sáquelo Entonces el mandamiento Es me dice Que usted le dé Más apertura Al Espíritu Santo Dice el Señor Entonces le dije yo Tú no eres de Dios Le dije Porque Dios me ha dado Dicerrimiento de espíritu Lo que tú dices Es espíritu satánico Vete ¿Dónde te congregas? Ah espérate ¿Dónde te congregas? Él dice Y me dio el nombre De una iglesia Donde practican el G12 Me mandaron un mandamiento Aquí Yo le dije a él Que el Señor Te reprenda Satanás Aquí suficiente Con lo que le damos Al Espíritu Santo Pero él traía Un mandamiento Que le des Más Apertura Al Espíritu Santo Más ¿Qué me quiso decir? Que yo comience A votar gente Eso no es de Dios Eso no es de Dios Señores Eso es satánico Eso no es de Dios De Dios Es cuando quiebra Tu orgullo Cuando te bota Tu orgullo Cuando quiebra El pecado Cuando quiebra La rebeldía Que andar cayendo Allí Más miserable Si hace esa gente Y cae Levántese Show Pero una verdadera Conversión genuina No es un show Es la realidad De lo que La palabra Del Señor Hace en el corazón De una persona Cuando la palabra Recibida Nuestra vida No vuelve A ser la misma No vuelve A ser la misma Por eso es que A la advertencia De Judas Aplicándole Nosotros Tenemos que Mantenernos Fieles Esto no es nada Porque la Advertencia Profética Esto de burladores Ahorita Se irá intensificando Se irá intensificando Se irá avanzando O sea que Después de estos tipos Se van a agregar Muchos más Burladores Pero cuál es La idea De esta enseñanza Que cuando Aparezcan estos burladores Esto nos indica Que el retorno De Cristo Está Cerca Diga gloria A Dios Esa tiene que ser Una señal Para la iglesia Señal Evidente Burlador Por aquí Burlador Por allá Haciendo Comedia De los púlpitos Pues Tú tienes que hacer esto Levanta tu cabeza Y mantén En alto Camina firme Ya no arrastre Los pies Ya no lo arrastres Ya no camines A ver si voy a seguir En el 2012 Tú sigues Tú sigues ¿Sabes por qué? Porque fiel es El que te ha llamado Acá a este camino Y él no te dejará Perecer Levante sus manos Levante sus manos Adórele Adórele Diga gloria a Dios Adórele Levante sus manos Levante sus manos Al cielo Levante sus manos Levanta tus manos Al cielo Hermano Levanta tus manos Levanta tus manos Él viene Por su iglesia Él viene Por su iglesia Muy pronto Aparecerá En las nubes El Hijo de Dios Viene por su iglesia Levanta tus manos Levanta tus manos Levanta tus manos Al cielo Los que han andado Y te han andado Metiendo En diferentes Congregaciones Primero Date cuenta Que tipo de enseñanza Tienen allí Primero Mira No seas Ignorante Tú no tienes Escusa El Rey Ya viene Levante sus manos Mi Cristo vive Yo sé que mi Cristo vive Él está aquí En esta noche Para glorificarse ¿Quién le enseñó Al sol subir Desde mañana Y dijo al mar Solo puedes llegar hasta aquí ¿Quién le enseñó A la luna A esconderse hasta la noche Y a las estrellas Con su mano colocó Yo sé que mi Cristo vive Yo sé que mi Cristo vive Toda su creación declara Y mi alma clama Yo sé que mi Cristo vive Yo sé que mi Cristo vive Yo sé que mi Cristo vive Toda su creación Toda su creación declara Y mi alma clama Yo sé Yo sé, yo sé Él viene por pronto por su iglesia Yo sé que mi Cristo vive Toda su creación declara Toda su creación declara Toda su creación declara Y mi alma clama Porque yo sé Porque yo sé Que mi Cristo vive Yo sé, yo sé Yo sé, yo sé Yo sé que Él viene por ti Yo sé que Él pronto aparecerá Y la nube dirá Dirá, venga, 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 venga Que mi Cristo vive Yo sé, yo sé Yo sé, yo sé Yo sé Yo sé Yo sé que mi Cristo vive Yo sé que mi Cristo vive Leve su voz Yo sé Hágalo con toda su alma Hágalo con toda su alma Aleluya Aleluya Toda su creación declara Aquí está, papá Aquí está tu iglesia Y mi alma clama Y yo sé Que mi Cristo vive Yo sé 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 Yo sé, yo sé Yo sé, yo sé Que Él viene pronto por su iglesia Toda su creación declara Y mi alma clama Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Que mi Cristo vive Aleluya Toda su creación declara La última vez Y mi alma clama Y yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Que mi Cristo vive Gracias Señor Gracias por tu palabra Que nos hace sólidos No seremos Creyentes llevados por toda nube Afirma nuestros pasos Manténnos saludables Con tu palabra Que nunca deje de haber Palabra en este lugar Fluye, fluye Fluye, fluye Fluye, fluye Espíritu, fluye Llena, llena, llena Llena Ahora Recibe Recibe Recibe, recibe iglesia Recibe 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 Yo voy a hacer dos Invitaciones Rápidamente Las personas que son amigos Y no tienen a Cristo Pónganse de pie los amigos No te vayas de ese lugar Si no te llevas a Cristo En tu corazón El que no crea la verdad Viene un tiempo No muy lejos En que tú Por haber rechazado la verdad Vas a creer a la mentira Y todo aquel Que crea de mentira Ya no tiene esperanza Estás condenado Frito en el infierno Pónganse de pie Las personas Que le van a rendir Por primera vez Su vida a Cristo Rápido Tengo tres minutos Corre ya el primer minuto Pónganse de pie Pónganse de pie Las personas Las personas Pónganse de pie